Hemos llegado a los extremos. El desarrollo que estamos subiendo no es sostenible, siendo el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de la mayoría. Tú y yo formamos parte de los pocos beneficiados y es nuestra responsabilidad ser el cambio que conciencia sobre lo que estamos haciendo y sobre el daño que estamos causando. Porque a quienes realmente afecta es a aquellos que no pueden permitirse que ocurra una catástrofe grave, a quienes no contaminan pero que tienen que cargar con nuestras consecuencias, a quienes no pueden solucionar los resultados de los desastres y que nos piden ayuda. ¿Y nosotros qué hacemos? Mirar hacia otro lado, hacer como si no existiesen, pero esto tiene que acabar. Empecemos a reciclar, reutilizar, reducir, protestar, utilizar energías renovables, ayudar a quienes lo necesitan y a concienciarnos del daño que estamos haciendo. El momento es ahora y el futuro eres tú. Actuemos.